Módulo Académico de Aprendizaje, Gestión Logística del Transporte Aéreo En la actualidad, los medios de transporte nos han permitido el acercamiento a otras culturas, lugares y personas, como lo ha sido el transporte aeronáutico, el cual en pocas horas nos permite llegar a lugares que en tiempos atrás podríamos demorar horas y hasta días para completar estos destinos. Es por ello que ha sido de gran interés reconocer en qué consiste y la manera de cómo se lleva a cabo en nuestro contexto, para desde allí hacer un buen uso y reconocimiento de los aeropuertos, aviones y la gestión que requiere la logística en los vuelos que tomamos cada vez que deseamos usar este medio de transporte. En este módulo se abordarán actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En la primera unidad, referidas a relacionar los requerimientos normativos y logísticos que tienen las aerolíneas de acuerdo con su modelo de negocio con las estrategias que implementan para su gestión. Y en la segunda unidad estará referida a determinar los diferentes servicios que presta un aeropuerto, así como sus necesidades normativas, logísticas y las estrategias implementadas para su gestión. Una vez finalizado este módulo, el profesional podrá aportar a la gestión de las diferentes cadenas logísticas que las empresas aéreas y aeropuertos llevan a cabo en sus operaciones, así como las estrategias implementadas de acuerdo con el tipo de empresa y su modelo de negocio.